pero ya me estoy desintoxicando le vamos a hablar a michelle, le vamos a ir al baile y que, oh porque tiene los guachos cuidando y le vamos a ir al baile y a Jennifer, a ver que dice ya viene el día del amor y la amistad, en febrero 14 ¿te acuerdas que fue el año antepasado? es cuando nevó ¿verdad? bien feo ese día ¿te guste como que le regalaría esto a tu novio? ¿a mi novio? a tu novio ¿a mi novia? si yo fuera hombre, una cena ¿dónde será? si la mera verdad yo pensando como mujer no le regalaría flores porque no, porque se muere si y otras cosas porque a mí en lo personal no me gustan las flores no, pues ya sabes tú te dice novia no esposa esposa yo tengo háblale pues ¿qué le digo? dile ¿qué estás haciendo? ¿qué haciéndole? aquí en la laos viendo que ya estuvieron viendo el video mío, guachiquebrón si, mi niña ay chiquitita, apenas estaba pensando en ti a ver mi amor no, este, es que vamos a ir al baile y Jennifer, ¿no quieres ir? ¿qué? ¿eh? ¿no te crees? ¿eh? ¿estás perdido? pues eh, ¿qué decir o qué? no, pues no hay nada ¿cuánto ahora es viernes? no es lunes ¿qué? ¿qué? creo que pensaba que era miércoles no, te digo, pero andas bien perdido anda bien perdido anda bien perdido anda bien perdido anda bien perdido arreglete, anímate vamos a ir al baile y Jennifer no, hombre, guachique ¿eh? ¿qué coche te gusta mi guachique? ¿verga? ¿qué cosa es viernes, güey? neta, ¿no te das cuenta? no, güey, neta que no es lo que pasa pues cuando las personas tienen mucho dinero y y tienen la vida fácil ni dos días sabía, no, Erick ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está, señorita? ¿qué vas a sacar? dile, se lo dejamos a Jennifer, vamos a ir tú mira, lo que podamos hacer, se lo dejamos a Jennifer y vamos yo y tú es que me siento más cuando mejor cuando voy contigo, la neta coche, ya te estás rehabilitando, ¿verdad? yo no tengo que ir al baile ¿de qué? no, si quieres ya te estás rehabilitando, ¿verdad? si quieres, si puedes, ¿no? porque tienes guachis no, aquí tengo mi guachis, no los he visto casi y tengo que estar aquí pegados conmigo no, está bien, pues, abrázalo porque hoy está sin frío, pues, ahí caliéntate con ellos primero para la otra semana no, la otra semana ya no lo voy a dejar ir oye, tengo que aprovechar ahorita que me están dejando ir, gallo estaba pensando en llevarme a Kevin, pero pues Kevin no está aquí hable con él si Muchu no le habla a Michelle, Michelle le habla a Muchu no me acuerdo, yo creo que era bien, no sé no, no sé ni dónde es que yo lo estamos perdiendo, mi gente, aquí queremos rescatarlo hay que subir para arriba, hay que subir para arriba un poquito hay que comer con mis guachis se te va al tiempo, andas concentrado en ellos ayer nomás fui un poquito a comprar mandado para hacer de comer te voy a echar la luz para acá dame la galla ya, me la vas a quebrar ahora no, ya no te la vas a dar para atrás la galla, dame la, dame mi lámpara ¿de ahí no voy a grabarse mis cuentos? ¿sí? todavía cupo subir más yo le cambié, le voy a variar voy a poner uno de aquí, uno de allá uno de allá, uno de allá porque tengo otros dos y no me hago muy bien uno de aquí era para que hubiera subido primero los otros si puede, pero le voy a variar este padre es un buen y no me hago muy bien uno de aquí no te pongo a la quebra, ¿eh? te lo tiras de verdad yo te lo tiras de verdad yo te lo tiras de verdad yo te lo tiras de verdad ay, 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 ay ¿qué te lo tiras de verdad? ¿qué te lo tiras de verdad? y ella ya estaba feliz ¿qué te lo tiras de verdad? ¿qué costó así? ¿30? mira, mira, mira mira, mira, mira venga, hazte para acá hazte para acá todavía mucho grita todavía mucho grita a él ya le quitó la lámpara mucho mucho compró esta otra vez porque va a cantar ahorita con michelle aquí si quieren cantar no es algo grande ni algo... está muy buena esta por si no es la mala verdad muy buena pero más que ya subió el 13 ah si salió el 161 la otra vez salió en 120 violeta está en el columpio quiero agarrar una cobija cobija si vamos a tardar mi gente ahorita me rasuró Jennifer aquí acá atrás con la máquina y me dejó bien rojo bien irritado si tarde ahorita vamos a comer ya llegaron las niñas de la escuela apenas ahorita y este pues este vamos a ir a comer pues y a ver que a ver como nos acomodamos vamos a tratar de comprar las máquinas para empezar a cortar cabello y este pues pues es lo que me gusta también de verdad lo quiero hacer es lo que me gusta hacer y este vamos a ver que sale vamos a ver que sale por el día de hoy y vamos a comprar las máquinas pero primero vamos a ir a comer a ver que vamos pues hola mi gente hola 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 pues aquí está mi niña llegaron de la escuela no no llegaron de la escuela veníamos llegando aquí a la casa de la calle estábamos ocupados ellas se durmieron en el carro vienen cansaditas de la escuela y llegaron con hambre llegaron con hambre aquí Jennifer va a hacer unas enchiladas unas enchiladas calentanas rojas y yo pues fui a comprar esta máquina mire fui a comprar esta máquina con esta me decidí había una una marca que se llama babyliss que es más chiquita que esta pero era no era recargable y pues este es recargable pero aquella estaba bonita pero al último no me animó la neta me animó más esta y esta es una marca nueva no sé qué tan buena saldrá pero hasta ahorita me está gustando miren esta es la marca nueva entonces dice professional finishing shaver with bueno entonces lo voy a enseñar para todos los que son hombres para las mujeres también para los que cortan cabello déjenme les enseño déjenme les enseño esta máquina me salió como en 70 dólares por lo mucho 60 dólares por ahí miren y ahí es así es la miren es recargable miren aquí está para enchufarla y la babyliss que que agarré la otra no esa no recargable entonces déjenme entonces déjenme le quito la tapa se siente muy bien esta la mera la verdad mira muy bien se siente y luego aquí atrás esta tiene esta parte la empujas para arriba y prende mira mira como ven y esto es para que se le quite esto yo digo pero ahí está la máquina es una rasuradora una nueva rasuradora mira ahí está y ahí quedó nos vamos a poner a cortar cabello y nos falta una máquina más y este ya tengo la tenía como tres vendí una pasé dos pasé dos máquinas y este me quedé con una que hacer y este pues miren me gustó esta la mera verdad me gustó me gustó bastante pero bueno ahí luego les grabo cuando agarre la otra ok pues bueno mi gente aquí estamos ayudándole a a Aili y a Violeta hace la tarea yo sé hacer la sola yo yo sé hacer yo sé hacer hacer adoraciones sé dejar espacios hacer punto final todo eso mi amor la tarea escribir las palabras como tortugas animales todo si mi amor wow mi niña es bien inteligente y mi otra niña también son bien inteligentes mis niñas y hacen su tarea todo el tiempo Y se duermen temprano Y se despierten temprano Así que este Pues fuimos al Walma a comprar unos tomates Y ahorita ya estamos siguiendo aquí a las niñas No puedes cambiar El 3 lo puedes cambiar a un 4 Sí, pero es que no está la respuesta Eso más lo hicieron para engañarte Así que ponle una tacha, no está la respuesta Ponle una tacha aquí Pues miren mi gente Aquí ya está dorando las tortillas Para las enchiladas Ella está usando las tortillas Guerrero La marca Guerrero Y este ¿Qué pasó mi amor? Yo quiero leerles un buen Ok Les voy a leer Es que yo perdí un poquito Está bien, no pasa nada Les voy a leer en la mitad Ok, a ver Hasta aquí Ok, a ver Si lo quieren leer ustedes Lo pueden leer Ok mi amor A ver Dale pues Ok En el parque hay un grillito Salta, salta, salta Salta, saltarín Se la pasa En un saltito Toca y toca en su violín Una Una tarde Una tarde se Este 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 grillito Con un árbol se topó Salta y salta En un saltito Y de un salto 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 La Lo Lo Brincó 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 No le No le basta A este grillito A este grillito Ya sabe leer Ya sabe leer mi niña en español Y si quieren aquí A ver la cuatro A ver la cuatro La cuatro La cuatro se la voy a leer Ok Gracias mi amor Salta y salta El grillito Salta, salta Saltarín Saltarín Y de No Y de nuevo De nuevo En un saltito Ha llegado Hasta el Jardín Jardín Van a preguntarse Por qué Tiene tarea en español Si las escuelas aquí En Estados Unidos Pues obviamente Son en inglés En esta escuela Que ya está inscrita Le dan dos días Dos días Un día Como lunes Son cinco días Son lunes y martes Le dan el puro español Clásico español ¿Lunes y martes? Ajá Miércoles Le dan neutral Y dos Y luego jueves y viernes Le dan puro inglés Oh Que cuesta bien Así Chicos ¿Para qué aprenden? Mira Ya sé Cotar en inglés Mira One, two, three, four, five, six, seven, eight Ten, eleven, ocho, thirteen, fourteen, fourteen, sept, sixteen, eighteen, sixteen, seventeen Se lo escribe ¿Se brincaron? No, 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 no te cuelgues del vidrio No te cuelgues Se quebran Se te viene el vidrio encima Se te viene Nunca, no hagas eso mi amor Ahorita las enchiladas fue mi gente Miren, aquí lo estamos llevando Pues a las niñas todavía En la, en la La escuela que iba a Ailey ¿Te acuerdas la privada? Allá, le enseñaban puro inglés Puro inglés ¿Qué piensan ustedes mi gente? ¿Está bien? Hay buenas maestras Yo creo que está bien, ¿verdad, ma? Que te enseñe español e inglés. Violeta, tu tarea, mi amor, pone. Mi maestra jugaba con nosotros de vez en cuando cuando estábamos haciendo cosas como sumas y eso, jugaba con nosotros un ratito como hablando español. ¿En español? Oh, ok, ok. Pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Está bien español y inglés? ¿O está bien puro inglés, ya que estamos aquí en Estados Unidos? Yo creo que los dos, porque es mejor aprender dos lenguajes a la masa de velo. ¿Dos lenguajes? Sí, yo también creo que los dos está bien porque esté. Porque yo soy hispano, ¿no? Sí. Y es bueno que aprendas dos lenguajes. Entre más lenguajes aprendas, es mucho mejor para ti, ¿sabías? Así que tú vas a aprender cuatro. ¿Va qué sé? Cuatro lenguajes. Les vamos a enseñar. ¿Qué lenguaje te gustaría aprender? Chino. ¿Chino? Sí. Ok. De hecho, ya sé. Yo a la escuela que... Está correcta. Ok. Y está correcta, ¿verdad? Y ya está correcta. Entonces, la asesina de aquí. Ajá. Esta guacha, mi gente, es... Es multialgo, dijo mi papá. O sea, también lo notó. ¿Cómo? No sé cómo me di cuenta de la... Ya no escribo con las dos, escribo con solo una. ¿Ya escribes con una nomás? Escribía con las dos manos de esta guacha y al último escribí ya con esta. Esa izquierda, ella. Este... ¿Con cuál escribes mejor? ¿Con esta o con aquella? Sí, mi mamá, de diez. Véjate. ¿Con cuál? Sí, sí, sí. Honestamente, escribes con esta. ¿Con la izquierda? Con mi papá. ¿Cuánto hay ahí a la izquierda, pues? Mire, mano, izquierda, mi amor. ¿Qué tengo que hacer aquí, papi? A ver, aquí... ¿Aquí qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer aquí, amor? Allí, a ver. Allí... Allí... Ah, no, está mal. ¿Cuántas hay en total? Hay... Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seis. Aquí va el seis, no va el tres. A ver, escribe el seis, bórrele. Mira. Escribe con la izquierda, cagualte. Ay, no. No, el barbete ya... ¿Con cuál te gusta escribí, mi amor? ¿Con la izquierda o la derecha? Esa. ¿Con esa? A ver, escribe un poco. No, ahí no importa. Mira, ahorita se va a pasar el lápiz en la otra mano, mira. Ahí ya me sentaba, pero ya no. Seis. Yo ya terminé en mi cabella. Ay, me equivoqué. Ya. Ok, pues dale. A ver, te voy a enseñar. Uno, dos. Dos. Escribe el dos ahí. Uno, dos. Ahora cuéntanos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, contaste mal. No, tú contaste mal. ¿Cuántos perros hiciste en total, mi amor? Cuatro, cinco, cinco hay. Está bien, pues. Pero el cinco, ese es una zeta. ¿Una zeta? Sí, el cinco es... No se lo corrija, no se lo corrija. El maestra quiere ver cómo hace las cosas. Sí. Ok, pues dale, ma. Pon el cinco, pues. Este no sé cómo. Ten cuidado con la punta. Llama, pásate para allá, déjala. Mami, se sabe. Este es el cinco. Ajá, este es el cinco, mi amor, mira. Quita la tarea, quita la tarea. ¿Ese es mío? Sí. ¿Es cinco, mami? Sí, mami. Tachaste cinco. ¿Cuántos tachaste? Dos. Dos. No, no son cinco, entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis. Papi, mira. Seis. Dos. Ya, ponga la tarea para allá que van a comer. ¿Le digo? ¿Y esos tres? ¿Ahorita? No. ¿No, Leo? No. Ya, pon la tarea para allá. Ahorita continuamos con la tarea. Vas a comer. Ok, vamos. Mi gente, es la una veintic... Veinticinco. Es la una veintiséis AM. Este, me duele a mí mucho la cabeza todo el día, desde ayer y hoy. Me ha estado doliendo mucho la cabeza. Y me estaba sintiendo mal, pero ahorita ya es la una veintiséis. Y yo y mi hermana... No, 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 no. Estoy en fiesta. Somos tamarindos. Estamos en Whataburger. Yo tengo un coqueadurito. Bueno, ella tiene hambre. Mi hermana tiene hambre porque se durmió todo el día. Entonces no comió en todo el día. Llegó de la escuela. Llegó bien cansada de la escuela. Y este, pues no comió nada. ¿Verdad que no comiste nada? No. No comió nada. Y entonces por eso tenemos hambre ahorita. Yo tengo hambre. Yo nomás me comí unas enchiladas. No sé si Muchu les mostró en este video. A ver si grabó. Pero sí, este, nomás me comí unas tres enchiladas. Y este, pero ahorita ya le digo mucho, mucho, me duele mucho la cabeza. Yo creo que tengo hambre. Y luego le digo, voy a ir a Whataburger con mi hermana. Y luego dijo, ok, pues está bien. Ya de pasada me traen una quesadilla. Dijo. Y primero me está diciendo, no, no comas, no comas. Espérenme, dejen pago aquí. Miren, miren, mi gente, yo me ordené este sándwich de... No, 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 así no se empieza. ¿Cómo se empieza? Empieza en la una, dos de la mañana. Ya les dije, deja tú, ya les dije. No se ocupa. Entonces yo agarré esto. Le faltó un poquito más de barbecue. A mí me gusta con Muchu, pero está bien. Ashley, agarra lo mismo. Muchu, ya les platiqué, ya les platiqué que me dijiste, no comas, no comas. Me estamos engordando y ya les habíamos dicho en un video que... El que dijo, el que dijo que no quería, que ya, el que me dijo que no, perdón, perdón, me equivoqué. El que dijo que no comiera, que todo era mental, me encargó una quesadilla. Yo estaba bien. La verdad es que yo estaba bien, pero más esta sacó que tenía hambre y ya lo pudo, ya me sacó la tensión. Ay, sí. Dice. Yo no tengo hambre, yo más tengo tensión. Ay, sí. Y dice, dice Muchu, no comas, ya sí, allá acuéstate, es tu mente. Dice, le digo, no, es que ya tengo mucha hambre, me duele la cabeza. Y luego hoy le digo, hoy le digo, amor, ¿puedo ir a comprarme una hamburguesa ahorita a la una de la mañana? Una y media de la mañana, le dice. Dice, no, dice, ya es noche. Y luego dice, bueno, pues me traes una quesadilla. Y comemos enchiladas, comemos pancakes. Yo no comí pancakes. Y vamos a comer esto. Yo no comí pancakes, yo nomás me comí las enchiladas, en todo el día no comí nada más que las enchiladas. Tú sí comiste enchiladas, pancakes, y esto. Bueno, pues, provecho. Ya tengo hambre, mi gente. A comer, a comer, a comer. Y dijera, Micheli, que chue. No, 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 no. No es falta eso. Pues ya acabamos de comer, ahora no vamos a ir a dormir. Ya es hora, ya es hora, mi gente. Ya es hora, ¿qué hora es, Ashley? Las, ay, espérate. El tóxico. Las dos seis. ¿Son las qué? Dos seis. Son las dos seis, mi gente. Ya acabamos de comer y aquí nos despedimos por este video. Ya nos vamos a ir a dormir. Y no se olviden, no se olviden de ponerle like, suscribirse y dejar su comentario. Chao. Gracias. Gracias.